No, en serio, ¿quién me está grabando? ¡Ah! Yo mismo, ¿qué tal? Bienvenidos a Fórmula Fons, bienvenidos a uno en vídeo Hablando un poco del mercado de fichajes de pilotos ¿Por qué Fons? Estamos en Mónaco, disfruta, habla de Mónaco Habla del mejor circuito de la historia de la Fórmula 1 De la historia del motorsport, de la historia de cualquier cosa que tenga ruedas Buenas tardes, en otro vídeo Hoy vamos a hablar de esto De esto porque creo que es sustancialmente importante El tremendo giro de guión que puede tener el futuro de Carlos Sainz Esto que he pinchado en la intro, en la intro más sincera Que he grabado en mucho tiempo porque literalmente es la cara que he puesto cuando he leído el artículo Es esta noticia, cuidado, noticia, ¿no? Negociaciones, sabemos que hay entre muchos pilotos y muchos equipos Pero sinceramente yo esto no me lo esperaba Y voy a desarrollarlo más adelante durante todo el vídeo Pero ojalá esto no se produzca, ¿vale? Por cierto, youtubers de España y del mundo, ¿vale? Porque esto no lo hace casi nadie Esto que estoy haciendo yo ahora Es poner el medio original del que saco la información de los contenidos que hablo ¿Vale? Que no lo hago siempre yo tampoco, ¿eh? Y no siempre me acuerdo de dejar en la descripción, lo reconozco Mea culpa Pero si de vez en cuando sois capaces de citar a los periodistas que se ganan la vida con esto Que no se molestan ellos, ¿eh? Que no se cabrean, ¿vale? Que les parece guay Vamos a hablar de esta noticia de Motorsport De Roberto Chinchero Creo que es italiano, este señor Igual es Roberto Quinquera Bueno, no lo sé Roberto Chinchero es más fácil de la tarde con esto Lo siento, Roberto, si me estás viendo Sainz negocia con Williams Williams, F1, ¿no? No con Williams, Serena Williams Que no creo que tenga nada que negociar No echas un teni como el capítulo de Simpson y poco más De cara a 2025 y 2026, ¿vale? Cuidado Negociar, insisto, lo he comentado antes Negociar es algo que pueden hacer todos los pilotos Con todos los equipos Está bien hablar con todos A ver qué tal les va Que han desayunado y tal Pero comprometerte o que llegara a firmar un acuerdo con ellos Es otro tema Muy, muy diferente Carlos Sainz habría abierto sus opciones, ¿vale? Y Williams, F1, entra en Asdena Como equipo disponible, ¿no? Para correr Y aquí dice el bueno de Roberto Una salida que tiene más luces que sombras Yo la única luz que veo aquí Es no acabar en la Fórmula E, ¿no? Es decir, bueno, sigo en Fórmula 1 Por lo menos con el equipo Williams Pero yo lo siento No veo ninguna luz en este tipo de movimiento Habla aquí un poquito De que los últimos rumores han confirmado Que Sainz, salvo giro inesperado Tendría las puertas de Mercedes y Red Bull cerradas, ¿vale? Bueno, puede ser que la renovación de Checo Pérez Esté más encaminada de lo que pensemos No lo sé Yo dudo Pero no soy una persona que se mueva en el pado Simplemente hablo de mi opinión Y que la de Mercedes también Cosa que me sorprendería Porque quizá esto significa Que Mercedes se la va a jugar realmente A meter a Antonelli en el 2026, ¿no? Hemos hecho varios vídeos Este año hablando de Qué creo que sería la mejor opción Para Carlos Sainz Y qué creo que sería la mejor opción Para Mercedes o para Red Bull A mí esto me sorprendería muchísimo Me sorprende que realmente Estén cerradas las puertas de Mercedes Y una parte de mí quiere pensar Que se filtre este interés De hecho aquí hablan de Que esto no es un rumor Que es una negociación real Que el manager del español Está llevando a cabo Que sea también para meter presión A tanto Mercedes como Red Bull Entiendo Para que tomen una decisión Rápida Sobre el contrato de Carlos Sainz O que Carlos Sainz Al tener más ofertas sobre la mesa Puede en cierta manera Exigir algo más Tanto a Mercedes como a Red Bull Porque al final Hace unas semanas Hablamos aquí Del fichaje de Nico Hülkenberg Por Audi ¿Vale? Dijimos Hostia, ha fichado Nico Hülkenberg por Audi Esto es significativo Es el primer gran fichaje De Audi para 2026 Sauber 2025 Audi 2026 Y es bastante probable Que no sea el único Es muy probable Que el equipo Sauber Quiera cambiar También A Bottas O a One Yuzu Si no para 2025 Si para 2026 Es decir Si que creo que Algo cerró Audi para Carlos Sainz Con ese movimiento Con el movimiento de Nico Hülkenberg Pero no todo Creo que la puerta sigue abierta Para Carlos Sainz En cierta manera Y me sorprendería Que no fuera así Pero El problema Está en el pulso Que tomó Carlos Sainz Porque Carlos En el momento en el que No le dijo que no a Audi Cuando tenía ofertas Desde inicio del año Desde que se supo su noticia De que no seguiría en Ferrari Él Y creo que hizo bien Decidió Apostar fuerte Tirar el pulso Estirar la cuerda Para intentar Rascar un asiento Tanto en Mercedes Como en Red Bull En Mercedes Porque obviamente quedaba libre Por la marcha de Hamilton a Ferrari Y en Red Bull Porque Checo Pérez Acaba contratando en 2025 Y yo no compro mucho La película De que Verstappen Pueda estar incómodo En el equipo Y pueda salir Pero Bueno Tampoco compraba la película En enero De que Hamilton Pudiera acabar en Ferrari Entonces yo que sé En este mundo loco Todo puede pasar ¿No? O no También es un argumento Muy flojo El de todo puede pasar Como bueno Todo puede pasar No Vale Sí y no Vale Es un argumento muy flojo Eleva el nivel Fons Esto no es por lo que me he suscrito yo Pero Seamos realistas Muy difícil Que Max Verstappen Pueda salir de Red Bull Que Checo Pueda no renovar Me parece bastante más viable Y yo creo que sobre la mesa Tiene que estar la posibilidad Pero insisto No lo sabemos Lo que sí sabemos Es Según esta persona Que me fío de este medio Me fío de esto Vale O sea por eso lo comento Si no lo comentaría A veces me preguntan iPhones Pero esta gente te fías Hay gente que sí Hay gente que no Esto es entrar en el grupo Pero es que sí Me puedo equivocar Por supuesto Y esta gente Pero me fío O sea quiero decir Me cuesta creer Que si este hombre Me está diciendo Que hay una negociación Con Williams Realmente no exista Igual hay una negociación También con Red Bull Con Mercedes Y con Audi No lo sabemos Pero La noticia por el momento Es esta Entonces Está claro Que si las puertas De Mercedes y de Red Bull Se te cierran Vale Se te cierran Ya está No pasa nada Te quedan Cuatro opciones ¿No? A cada cual más dramática Que la anterior Te quedan Alpine Haas Williams Y Sauber Vale Sauber Insisto Futuro Proyecto Audi De estas cuatro opciones El orden Para mi Claro Y que creo que todos Estaremos de acuerdo Es Sauber Sería la opción Más atractiva Alpine Williams Y Haas O sea Para mi Alpine Es un proyecto Más luyente Que Haas Y lo digo Totalmente En serio Por cierto Con la opinión Del artículo No estoy de acuerdo Con nada De lo que dice El bueno de Roberto Pero Me quedo con la noticia Vale Simplemente Entonces Carlos Es un piloto Que en enero Era piloto de Ferrari Vale No se si os sabéis Esta historia De hecho sigue siendo Piloto de Ferrari A día de hoy Y en 2025 Dejará de serlo Por Carlos Ha habido interés De equipos importantes Y yo creo que Tienen que existir Si o si Ofertas de Mercedes Y de Red Bull Otra cosa es Que esas ofertas No sean exactamente Lo que quiere Carlos Sainz Sean ofertas A lo mejor De solo un año Sean ofertas A lo mejor bajas En cuanto a Ámbito salarial Se ha comentado Alguna vez Nos ha rumoreado Esto alguna vez Desde el Paddock Sean bajas En cuanto a compromiso Porque le quieran dar Pues eso Poco tiempo No le quieran dar confianza Es posible O sea yo creo que La posibilidad de correr En Mercedes o Red Bull La tiene sobre la mesa Otra cosa es que No quiere aceptar Cualquier cosa Porque Carlos Sainz Estos años en Fórmula 1 Se ha ganado Un cierto caché Pero ahora bien Si de todas las opciones Que tiene sobre la mesa O que tenía sobre la mesa Carlos Sainz En marzo Que serían Insisto Un contrato malillo En Mercedes o Red Bull Tal O un buen contrato En Sauber Carlos Sainz Termina corriendo En el año 2025 En el equipo Williams Yo no sé Quién es el manager De Carlos Sainz Pero Carlos Sainz Le tiene que despedir O sea No te puede salir Tan mal No puedes Liarla tantísimo Como para pasar De estar En el mejor momento De tu carrera deportiva Porque yo creo que Podemos estar de acuerdo Que si no es exactamente A día de hoy El mejor momento De la carrera deportiva Si que ha sido Un grandísimo inicio De temporada Para Carlos Sainz Y un muy buen Muy buen momento De su carrera Tú no puedes pasar En un muy buen momento De tu carrera De competir En un equipo Aspirante a podios En Ferrari Por el amor de Dios Que solo ha salido de ahí Porque Les ha salido la pirula De fichar a Hamilton Tú no puedes acabar En Williams Al año siguiente En el pic de tu carrera Cuando Felipe Massa Lo echan de Ferrari Y no tiene puertas Donde ir Y querés ir a Fórmula 1 Pues te vas a Williams Y encima te sale bien Porque en 2014 El Williams va increíble ¿Vale? Por el motor Mercedes Pero Te vas a Williams Porque no le quedaba otra Porque no era Williams Tampoco un proyecto atractivo En ese momento Y porque era Felipe Massa Que claramente Su pic había pasado Hace bastante Eh Tú no te puedes ir Insisto En el pic de tu carrera Con 30 años Tú no puedes firmar Por Williams Después de estar en Ferrari Y después de rendir bien No No estar Para nada Sobrando en Ferrari A nivel de rendimiento Me refiero Tú no puedes acabar tan mal Tú no puedes No puedes haber gestionado Tu carrera deportiva tan mal Yo entiendo Que te has tirado el pulso Con Mercedes Con Red Bull y tal Pero mínimo 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 Tienes que conseguir Fichar por Sauber Audi Que No que sea la cosa Más ilusante de la historia Sauber Audi Es claramente A todas luces Un proyecto Peor que Mercedes Y Red Bull Para 2026 A todas luces A lo mejor para el 27 no A lo mejor para el 28 no A todas luces Para 2026 Es bastante más garantía de éxito Mercedes o Red Bull Que Sauber ¿Vale? Pero desde luego Donde no veo Garantía de éxito De ningún tipo Y me parece un disparate Un disparate Ah pero Hombre La unidad de potencia De Mercedes Que pueda usar Williams Y si Mercedes acierte Depende de Williams Que no O sea Que sí Que sí Pero que no Que no De ninguna manera Williams Es un proyecto Lo más mínimamente Ilusionante Para un piloto Del caché Que tiene a día de hoy Carlos Sainz Lo siento mucho Es mejor que no estar en Fórmula 1 Por supuesto Es mejor Y a lo mejor a Carlos Y al representante de Carlos Les está entrando un poquito El miedo de Cuidado que nos quedamos Fuera de la categoría Y nos vemos corriendo La Fórmula E Que puede pasar Esa situación Y entiendo que Esa es la situación Que tienes que esquivar Y entiendo que Aunque si tus prioridades son Mercedes Red Bull Sauber Por este orden Doy por hecho Que será este orden No lo sé Y tal Que entiendo que Al menos hables con Williams Para si por si acaso Te sale todo mal No quedarte fuera De la Fórmula 1 Pero por Dios Como elija Carlos Sainz de verdad Antes Williams Que Sauber Por ejemplo Yo me vuelvo loco Es que incluso Alpine Es un proyecto más atractivo Porque Alpine por lo menos Y sé que lo he dicho muchas veces Y parece una broma Pero Alpine por lo menos Que sé yo Tienes la pedrada Del motor propio Tienes la pedrada De equipo Equipo constructor Yo que sé Que no les ha funcionado Desde hace muchísimos años Pero es que la última victoria De Williams Tuvieron que quemar el box Porque claramente Ese coche no era legal O sea Es que Es que no O sea Y hace 11 años de esto ¿Vale? O sea Que no Williams de ninguna manera Super ilusionante Y lo siento mucho Porque respeto muchísimo A James Bowles Me parece un Un tío Estupendo Super profesional Un team principal Espectacular Me parece un equipo Un equipo con una historia Increíble En Williams Me parece espectacular De hecho El palmarés Hombre Si te pones a mirar El currículum de Carlos Sainz Estaría guapísimo Con Williams Con McLaren Con Ferrari Con Renault O sea El palmarés Estaría guapísimo ¿No? A nivel de coches En los que ha conducido Y equipos históricos Pero lo siento mucho Williams en este momento Que de hecho no lo comenté en su momento Pero me sorprendió muchísimo La renovación de Alex Albon Hasta 2026 Cuando ya tenía contacto Hasta 2025 No hice vídeo de ello Porque no tuve tiempo Pero me quedé loco O sea No me podía creer Que Alex Albon Teniendo ya contacto Hasta 2025 Decidiera comprometerse Hasta 2026 Y cerrarse puertas De un mercado Que está jugosísimo Ahora mismo O sea No lo entiendo Pero es verdad Que también Ese movimiento me hace pensar Que igual los asientos De Mercedes y Red Bull Están más cerrados De lo que pensamos Y que ya están Todo hecho Y no sabemos la realidad ¿No? Y no se ha comunicado Oficialmente Entonces Yo lo siento mucho Si me preguntáis Mi opinión Sobre este movimiento De Carlos Sainz A Williams Posible Williams E insisto Negocia con Williams Negocia No está firmado No está tal A mí me parecería Un descalabro De la carrera deportiva De Carlos Sainz Que luego le puede salir bien Que a lo mejor Va en En 2025 Williams 2025 lo veo complicado ¿No? 2026 Y el Williams Es el tercer coche De la parrilla Como pasó con el reglamento De 2014 Bueno Brown GP Pasó una vez En la historia ¿Vale? Que insisto Que una cosa Pasa una vez Anecdótica No deja de ser eso Anecdótica ¿Vale? No No veo ninguna razón Para confiar En Williams Más que en el resto De proyectos El único proyecto Al que pondría Por delante De Williams Como ilusionante Es al de Haas Porque claramente Haas está aquí Para sobrevivir ¿Vale? Pero el resto Me parecen todos Más atractivos Todos ¿Vale? Mayor o menor medida Pero todos Entonces Yo solamente espero Que por Dios Esto sea una estrategia Y además Hacer que se sepa Y que salga hasta la noticia Que sea una estrategia Del manager De Carlos Sainz Del propio Carlos Sainz Para Generar tranquilidad Alrededor de su futuro Para saber que Carlos Síos Iba a seguir en Fórmula 1 Para hacer que Si puede rascarle Algo más A Sauber A lo mejor Que sería el equipo En circunstancias Más similares A Williams Rascarle alguna Mejor condición Y tal Pero por el amor De Dios Que no se vaya Williams Carlos Sainz Yo Lo siento O sea Imagínate La pareja Que tendría Williams Con Carlos Sainz Y Albon Y que hace esto Antonelli Pero es que Es que Es tan loco O sea Esto que significaría Para que mi Antonelli Que va a hacer Mercedes Lo va a subir Directamente A Mercedes En 2025 No va a pisar Williams Antonelli Con que cara Va a mirar George Russell A Toto Wall Diciéndole Tío me tuviste Tres años En Williams Y a este pibe Me lo subes Ya Pero O sea Es Es una posibilidad Que no contemplo Lo siento mucho Lo comento Porque creo que es interesante Tengo una opinión Que transmitir Por eso tengo Un canal de Youtube En internet Pero Canal de Youtube De Formula 1 Concretamente Que es este Formula Fons Pues suscríbete Pero no puedo entenderlo No Lo siento mucho O sea Me tenéis que ayudar En los comentarios Me tenéis que ayudar Me tenéis que explicar esto Como si fuera un niño tontido Porque soy incapaz De comprenderlo Insisto Tiene que ser una Una maniobra De Mira Mejor llevarse bien Con todo el mundo Que tal Hay que tener amigos Hasta en el infierno Que siempre me decía Mi padre de pequeño Yo que sé Ahora mismo Williams Es el mejor amigo Que te puede echar En el infierno Pero hostia Y de verdad Que no aparezca En ningún momento Que me cae mal El equipo Williams Solo que sea Mi equipo Williams Me cae genial Historia De la Formula 1 Por supuesto Pero que no Que es un proyecto Cero ilusionante En este momento Y de verdad Si Carlos Sainz Acaba en Williams Yo no sé Quién es el manager Ahora mismo No sé exactamente Quién es el manager No sé si es el primo El manager No lo sé Pero no puedes seguir Ese tío en su cargo O sea No se puede hacer Todo tan mal No puedes estar Hace tres meses Dos meses Sonando muy fuerte Y muy en serio Para equipos Como Mercedes Red Bull Luego tener Saber que siempre Tenías en el bolsillo La posibilidad De Audi Que mira Es menos ilusionante Que Mercedes Red Bull Pero bueno Oye Una carta al futuro A ver qué pasa Y terminar en Williams No De ninguna manera En fin Tenéis la cajita De comentarios Vale Para 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 dar vuestra opinión Os dejaré el artículo En descripción ¿Vale? Para que lo leáis completo Y nada Muchas gracias a todos Por verme Que no No puede ser No puede ser No puede ser No Esto no va a pasar No va a pasar Tampoco iba a pasar Lo de Hamilton a Ferrari ¿Verdad? Eso tampoco iba a pasar ¿Verdad? Eso no iba a pasar Tampoco Puta Fórmula 1 Tampoco va a pasar Gracias por ver el video